Sí, adelante para 167. La dirigida a la 40-250-59, se lide bien con vuelos a presionar heridas. Está un poquillo lejos, ¿eh? Habrá sido una salida de vía. Vamos a ver si allí llueve o no llueve, a ver qué es lo que pasa. No, es que aquí ya no sabes lo que te puede encontrar. Aquí tiene un accidente, el coche sin señalizar... Está cerrado, cerrado. No se ve nada. Aquí, ¿eh? Ahí está. Para arriba, ¿sí? ¿Qué hay? Muy buena. ¿Cómo está usted? ¿Usted es la conductora? Se ha ido del coche. Muy bien, ¿cómo se encuentra? Tengo yo aquí en mano, aquí riendo. Yo me llevo un seto grandísimo. Vale, pero está bien. ¿Has viajado usted sola? No, me iba con su compañero. No voy a hacer nada. Sí. Va, pa, pa. Lo he hecho. Venga, coge aire, sople. Venga, lo he hecho. Lo he hecho. Vale, señora. ¿Sofre usted fuerte? No está soplando bien. Coge aire y haga... ...continue. Como infrar un globo. Sople fuerte. Señora, sople fuerte. Pues está infrar un globo. sí pues igual es pero tampoco no coja aire y sople fuerte seguido así siga 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 pues más fuerte quizás comiendo ha bebido alguna copa de vida mire esto es bastante sencillo tiene que coger aire construyamos en el médico y sople de manera continua como si no hubiera mañana fíjese lo que le digo venga coge aire si no coge aire no llega sople fuerte más 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 que ya casi está más más y le va a hacer la prueba al compañero para que vea lo fácil que es si yo no me voy a mí 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 y su parte ya está sople fuerte siga 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 listo ya está quizás comiendo ha bebido alguna copa de vida mañana me hace falta su permiso de conducir la y la documentación está en el coche venga vamos a intentar le hemos sacado los móviles y lo que hemos pillado a robar todo por todo esa puerta no la vas a abrir bueno tenía que sacar por aquí o por esta o por el maletero y han salido por aquí mucho más que no hay pero claro con la angustia de salir y pues habrá perdido el control del vehículo con la lluvia habrá entrado quizás demasiado deprisa y ya al tocar la cuneta pues ya ha probado el vuelco del vehículo se habrá despistado la mujer y y esas son las consecuencias la asistencia es lo que podemos hacer si no habrá que señalizarlo y a ver si mañana cuando llueve menos y demás pues por lo menos de sacarlo ya se lo he dicho yo a su compañero lo importante o a su jefe bueno pues lo importante es que no haya no haya pasado nada o es de no o no es de no pero el coche a la vuelta el coche es que no es fácil salir si no fueran ellos bueno no más que al ser que no claro ahora habrá movido el coche y habrán forzado un poquillo y ya la desesperación de salir no 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 los problemas se salen ahora arriba claro el auto el tiempo claro venga nada que vaya bien hasta luego hasta luego adelante para 167 vamos para allá sí muy buena qué pasa nada 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 afortunadamente el hilo leves y hay que compatibilizar la seguridad del tráfico con la con la fluidez siempre prima la seguridad es de que ha consistido como el accidente que subió anteriormente en una salida de vía y los bomberos están intentando desvolcar el vehículo para poder retirarlo y dejar la vía libre firme esta vez bastante delizante por la lluvia y también por los aceites que han soltado en el impacto pero bueno gracias al cuerpo de bomberos lo hemos solventado según el médico puede tener una fisura porque le molesta la zona intercostal la situación despiste la velocidad a la que venía ha colisionado con el muro de contención y bueno el resultado podría haber sido fatal se podría haber despeñado hay varios metros de profundidad por lo menos hay ocho nueve metros la velocidad a la velocidad a la calendería que miré como como está el muro vamos ha vuelto a nacer